aquí estamos buen día o buenas tardes amigos aquí su amigo chapi caminante aquí estamos miren como es el librero pues ya estamos viendo que es armando las piezas ya estamos armando las piezas como ven así van, como quedan ya ya va agarrando forma el librero me caigo, me caigo, me caigo ahí vamos, ahí van agarrando forma les digo es lo que vamos haciendo, el librero este es el librero, es el que estamos y pues esas son las piezas como les digo ahí ya saludos, suscribanse al canal, denle like, comenten ahí está, ponenos por favor aquí estamos les digo, ahora con un librero tipo piezas de tetri ahí estamos, su amigo charly caminante carlili, aquí estamos suscríbanse al canal, denle like, comenten por favor, apoyenos saludos thanks por ver el video, señal like, dell op-